Finlandia, entre canastos y balcones, ofrece la mejor vista del paisaje cafetero. Bienvenidos, desde el municipio de Finlandia, en el departamento del Quindío. Es un pequeño y auténtico pueblo del eje cafetero, que se encuentra muy cerca a Salento, un lugar con una amplia oferta cultural y natural, que se ha convertido en destino favorito de viajeros de todo el mundo. Con su tranquilidad y la bonita arquitectura de la colonización antioqueña, la historia dice que don Felipe Menéndez, viejo colonizador, fundó el poblado en compañía de varios amigos y lo bautizaron con la mezcla de latín fila y el ingléslandia, que significa hija de los Andes. Se encuentra al norte del departamento del Quindío, por la autopista del Café, de la que hay que desviarse hacia la izquierda en el kilómetro 20, para luego tomar una vía pavimentada y angosta en unos 7 kilómetros. El último tramo se hace entre las fincas y la reserva natural de Bremen y Barbas. Cada vez más nos vamos acercando a nuestro destino, Finlandia, pero este punto es algo bien particular. Aquí tenemos la evidencia de la existencia del Camino del Quindío, que se conoce con el nombre de Cruces, y hoy en día hace parte del Distrito de Conservación de Suelos, Barbas Bremen. ¿Y qué cultura es la que se tiene en toda esta zona de Finlandia, don Aldo? La cultura Quimbaya. Para los arqueólogos, terraza indígena, para los huaqueros que saquearon todos estos sepulcros, se llama un patio de indios. Cuando se llega por primera vez a Finlandia, colores y alegrías se expresan desde sus balcones. Paso del Libertador en el año 1830. La Parroquia Inmaculada Concepción, uno de los templos más antiguos del Quindío, conserva la arquitectura única, ecléctica rumana, con elementos góticos. Su construcción fue finalizada en 1905 y se utilizaron elementos como el bareque y sus columnas en barcino de la región. Esta es la escultura al migrante finlandeño, aquella persona que tuvo que dejar sus raíces para poder sacar su familia adelante, pero en otros sitios. Entre jardines y bancos, los viajeros descansan en el parque central. Y hablar de Finlandia es venirnos a estar tranquilos en un ambiente muy familiar. Aquí tengo una bella familia del Tolima. De Dolores Tolima conociendo estas maravillosas tierras. Finlandia siempre se ha caracterizado por la tranquilidad, pero don Efraín me comenta más eso. Don Efraín, ¿cómo le parece vivir aquí en Finlandia? Muy bueno, muy bueno. Muy tranquilo. Muy tranquilo y no vivimos en otra parte como vivimos. Muchas gracias, don Efraín. Y don Luis, una persona que nos está visitando aquí a Finlandia. El pueblo es muy bueno, muy elegante, elegante, muy cordial, muy amable. Como usted y como ustedes. Ustedes sonríen, se ríen mucho, son personas muy sencillas. Perdonen que yo les diga, hablo en esa sencilla. Y de muchas partes de Colombia, volteando por estas zonas maravillosas del eje cafetero. Aquí con unas maravillosas personas. ¡Neyma! ¿Y cómo les ha parecido esta zona? Espectacular. Nos animamos a que vengan aquí a visitarnos igual que nosotros. Gracias por toda la información que pone en internet para guiar a todos los colombianos a los mejores sitios de Colombia. Y me dan la noticia que son seguidores. ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Chau! La plaza central de Finlandia, una de las más coloridas del país, con su arquitectura colonial, la iglesia principal, la alcaldía, negocios, bares, fondas y restaurantes a su alrededor. Y de las pocas casas que aún conservan su balcón original. En la calle del tiempo detenido transcurrían los años y los habitantes de aquellas casonas antiguas seguían su paso normal de vida provinciana. Y muchos lugares ideales, tiendas, almacenes y pequeños centros comerciales con gran variedad para comprar recuerdos para llevar a los seres queridos. Y comprar los recuerdos y los souvenirs para la familia. ¿A dónde vamos, amigo Álvaro? Podemos ir a Pueblo Indio. Pueblo Indio es un centro comercial totalmente nativo. La arquitectura es de bareque. Ahí se pueden encontrar toda clase de artesanías, tanto de sestería, tanto artesanía hecha por mano, pedrería. La entrada es por esta parte del frente y la salida es por la parte de aquí abajo. Esto no es que se nos esté cayendo, es que queremos mostrar lo de la colonización antioqueña. La boñiga y la tierra que es las casas de bareque y tenemos la esterilla. Y miren, ven, a mí de una vez. Salud. Salud. Chicha, diga. Gracias. Don Néstor, un canastero, una persona de conocer aquí en Finlandia. Quise arrimármemele, pero el perrito no me dejó arrimar, pero maravillosa persona. Y el dueto de los viejitos alegres, ¡qué maravilla! Nosotros somos, él y yo, somos, tenemos varios, varios grados. Somos el dueto de los viejitos alegres de acá de Finlandia. También somos personajes. Y también quedamos internacionales. Claro, y se van para todo el mundo porque esto lo es mucha gente. Sí. Muchas gracias, madre. Y con el permiso del poeta Narciso Vargas Caviria, estamos conociendo toda su casa. Un sitio hermoso donde podemos contemplar todo lo de la colonización antioqueña y muchas colonizaciones más. Doña Nubia, ¿cómo es que se atranca de noche acá? Muéstrame. La lava. Ah, mírenlo ahí, véalo, ahí está. Porque de eso sí me acuerdo. ¿Cómo asegurábamos las puertas grandes de madera? La lava y la tranca. ¿Y cómo olvidar la tranca de la puerta? No, esto sí es histórico. Don Néstor. El calado en la madera y el tejido en crochet para la cenefa, que eso no hacía falta en los... La puerta del comedor, típica de la colonización. Y para llamar a los comensales, estaba la campanita. Aquí está la ventanita que viene de la cocina para el comedor. Esto sí es histórico. Allá están las dos personas hermosas que me están acompañando en este recorrido. Ay, yo con la gana. La máquina de pintar de mi papá. Mi vestido, mi ajuar de bautizo. Bueno, mi mamá, mi papá le escribía cositas a mi mamá en inglés. Como mi mamá no sabía, le mandó un diccionario en 1942. Y la urbanidad de Carreño, esa sí la quiero ver. La urbanidad de Carreño, de cómo se saludaba todo, todo. Este candado, la mamá de doña Nubia, que es un angelito y nos está mirando desde el cielo, lo recuerda cuando la abuela cerraba la finca. La cocina. La cocina de la finca. Dice doña Nubia que aquí se bañaba las manos en el momento de atender el parto. De la mamá de doña Nubia. Este es el aguamanil, con una gran historia. Y la familia Vargas Muriel, conservando la casa originalmente. Una casa espectacular. El patio de la casa de la familia Vargas Muriel, como todos los patios de las casas de la colonización antioqueña. Estos pilones tienen harta historia, fueron traídos por el poeta desde Aguadas. Los corredores con barandas de macanas, las camas gemelas con todo igualito, la Virgen Santísima y la camándula, la mecedora y los muebles Luis XV, el encilado en madera, los cuadros adornando las paredes y el nochero al lado de la cama. Doña Nubia, y esta casa está porque usted está, ¿cuánto lleva viviendo aquí doña Nubia? 60 años. Una casa maravillosa. Muchas gracias por permitirme ingresar. Por mucho gusto. Y para degustar una excelente taza de café, estamos en el sitio que es en Coffee Colvin Roastery. Nos atiende aquí Patricia. Aquí en la tienda Coffee Colvin Roastery, lo que tenemos un método de filtrados, y acá mismo nosotros hacemos el proceso maquilado, de estrilla, tostión, selección. Le agregamos un café 100% gourmet, trabajamos de la mano de las mujeres cafeteras, dándole un valor agregado a su trabajo. ¿Qué tipo de café te ofrecen aquí, altitud y qué cocción? Un café 100% gourmet, tipo exportación, tenemos dos perfiles, uno a 1550 metros y uno a 1630 metros con doble fermentación de 42 horas. Y están ofreciéndole al turista una marca propia, ¿cierto? Sí señor, marca propia. Y el café que vamos a degustar, nos lo están preparando aquí en la mesa, para conocer mucho mejor y saber que estamos degustando. Y se toma sin azúcar. ¿Y dónde acomodarnos aquí en Finlandia? Pues aquí llegamos a un hostal y don Víctor nos va a explicar. Ofrecemos acomodación doble para pareja, acomodación triple, familiar y familiar múltiple. Tenemos servicio de parqueadero, baño privado, desayuno. Nuestro teléfono es 315-361-3604. Hoy nos encontramos con un aguacero, pero aquí llueve duro y escampa ligero. Mercado campesino que se celebra solo con gente de la comunidad. Don Álvaro, y lo que tenemos aquí es el mercado campesino. Cuénteme, ¿cada cuánto lo realizan? El mercado campesino se realiza el 20 de cada mes. Todas las personas de las veredas vienen con sus productos. Por ejemplo, este producto es de la vereda de fachadas, es el mirador colina iluminada de Finlandia, Quindío. Muchas personas vienen a mostrar sus productos de gastronomía, sus productos artesanales. Finlandia se ha caracterizado por el buen café. Aquí vamos a ingresar a un sitio muy particular, con un ambiente muy familiar, el Coquita Taino. Aquí vamos a degustar un rico café con los compañeros. Y oferta gastronómica de todos los pisos, donde tengo que hacer una reserva y donde me atienden apenas llegue con un delicioso corrientazo. Y como el hambre apremia, estamos a media cuadra de la plaza. Me voy a entrar aquí a almorzar en Nueva Fonda Pais. Y en el barrio San José, pero la historia es mucha, vamos a contarla. Este es el sitio más antiguo de Finlandia. Se conocía como el Tambo San José. También, antes de ser tambo, era un sitio de descanso, un contadero de bestias, de animales y ganados, que se conocía con el nombre de la cuchilla de los novilleros, que era el referente histórico geográfico de este sitio. Entonces, aquí existieron hoteles, existieron hospedajes. Aquí descansaban para madrugar y salir al otro día. El barrio San José. Por una de las entradas de Finlandia, por el lado de Quimbaya, nos encontramos este sitio de artesanía, donde elaboran el canasto. Y la artesanía no la podemos pasar por alto. Con Don José Rodrigo, un extractor artesano. Don José Rodrigo, ¿y qué tipo de material es el que usted realiza acá? Se trabaja con lo que es el tripeperro, el chagualo, el chusco. Igualmente, son 25 variedades de materiales. El número de mi teléfono es 311-731-2243. El cerro Elbisco. Pero hoy, sobre ese cerro, se construyó el Mirador Colina Iluminada. Mirador Colina Iluminada del Quindío. Fue construido en mangle del Caribe y otras maderas de la región, como el Zapán y Macana, en la vía que conduce a Quimbaya, presentando el sitio ideal para observar la panorámica de Finlandia. Tiene una altura de 27.5 metros, una vista de 360 grados, donde usted va a poder ver municipios de Valle Rizaralde y del Quindío. Son 110 escalones, 9 niveles. Cada nivel tiene un nombre. Este nivel llama El Tesoro de los Quimbayas. Y aquí tenemos un gran referente. ¿Qué municipios se ven desde este punto? Nivel 2, Flaminio Parra. Fue la persona que aquí donde estamos, desde el Cerro Elbisco, se imaginó alguna vez hacer algo tan espectacular. Tercer piso, nombrado como la cometa de Chun. En honor al señor Jesús María Ocampo, apodado Chun, que hizo una gran cometa del tamaño de dos casas de Bareque, con una gran cola. El cementerio de Finlandia. Uno de los escenarios de la película Milagro en Roma. Filmada en el año 1988. Nivel llamado Las Terrazas Indígenas. La reserva de Barbas Bremen. El hábitat del mono hallador. En este nivel tenemos la vista de 360 grados. Y aquí podemos contemplar los tres departamentos. Quindío, Valle y Rizaralda. Y desde el último nivel, allá te espero, observamos al fondo la mariposa. Mirador Colina Iluminada. Una torre erigida sobre las pendientes de las afueras de la localidad de Finlandia. Y otro gran mirador, la Fonda de Finlandia. Pero que sea el señor Dubemey que me comente. La Fonda de Finlandia, todo un encanto. Es un mirador. Es un parque temático donde puede venir toda la familia a disfrutar con sus animales, los que tienen en su casa y los que tenemos en el lugar. Totalmente domésticos. Son animales que comparten con todos, se toman fotografías, permiten que los toquen, que a ellos los acaricien y que compartan con ellos. Igualmente tenemos unas burbujas donde las familias pueden venir y celebrar su cumpleaños y hacer diferentes actividades. Tenemos parqueadero, tenemos comidas típicas, tenemos comidas rápidas, tenemos bebidas frías, calientes. Pero además es un sitio que es un verdadero ensueño para el departamento del Quindío y Colombia. ¿A dónde los ubicamos? En el 312-890-7271 y estamos ubicados en la carrera tercera, calle tercera en municipio de Finlandia, enseguida del estadio. El sitio abre desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. No tiene que pagar ingreso ninguna persona y las fotos con los lugares y los animales son totalmente gratis, salvo que quieran utilizar las cámaras especializadas que tenemos para el servicio de todos nuestros visitantes. Muchas gracias, don Dubemey. Dios lo bendiga, muchas gracias a usted y a todas las casetas. La Casa del Mirador. Bienvenidos. Sobre la carrera novena con calles séptima y octava, al fondo encontramos un agradable lugar inspirado en la película Encanto, con el atractivo de la mano del artesano, el jeep, un sitio para fotografías, las salas, la representación del balcón de la película con una panorámica increíble y un centro comercial donde adquirir los recuerdos y muchos detalles más. Y de muchas partes del mundo visitan aquí a Finlandia. Aquí tenemos un par de señores franceses, Alain y Juan, lo dije mal creo. Somos de Tours, es a una hora de París. ¿Cómo les ha parecido este sitio? Muy bonito. Muy bien. Hermoso. Muy bonito. Muy bonito. El hospedaje, bien todo. Sí, bien todo. Un saludo en francés para la gente del mundo. Salud. En francés. Ah, en francés. Bonjour. 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 Bonjour de París. No hesitate pas a venir a Colombia. Muchas gracias. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego. Centro de interpretación del Bejujo al Canasto. Aquí nos está guiando Santiago. Este es un lugar creado con la finalidad de dar a conocer a todos los turistas, todo lo relacionado con la tradición del municipio de Finlandia, la cestería, desde hace más de 100 años. Adicionalmente al espacio museográfico tenemos una tienda, en la cual todos los turistas ahora pueden encontrar diferentes productos realizados por familias del mismo municipio. ¿A dónde estamos ubicados? Estamos ubicados a una cuadra del parque principal de Finlandia, aquí en Dío. Y no solo tenemos la parte de exhibición, tenemos la parte del museo. Finlandia evidencia un problema en el cual los hijos y descendientes de artesano están dejando perder un poco la tradición. Entonces se genera una escuela de formación en la cual se han vinculado diferentes jóvenes del municipio de Finlandia, que es una especie de generación adoptiva para realizar un relevo generacional. Todos ellos están dictando los recorridos en el museo. Adicional a esto, todos los turistas pueden venir aquí a aprender a hacer un canasto en 40 minutos, el taller de Bejuqueando Ando. Para empezar tenemos el salón principal, en el cual se va a explicar la materia prima, la relación de los canastos en la caficultura y en demás oficios. Cocina tradicional y el patio en el cual tenemos una especie de simulación de un bosque húmedo. Don Roberto Restrepo, gestor de esta magnífica idea del Museo de los Abuelos, pero preguntémosle qué es lo que tiene acá. El Museo Casa de los Abuelos de Finlandia es un espacio que se ha creado para preservar la memoria de los pueblos del Quindío y por eso recopila documentos, muebles, objetos en general que han pertenecido a las familias del pueblo y han sido especiales para un abuelo o para una abuela. Esta mañana le escribí un poco... Aquí nos acompaña Don Roberto Restrepo y Don Roberto Restrepo, que hacen un encuentro de tocayos. Bueno, bienvenido al Museo Casa de los Abuelos. Gracias. Tocayo. Tocayo, sí. Martita. La famosa Marta Silva, actriz de televisión. Y le cuento a Don Roberto que tenía muchas ganas de conocerlo. Encantado de conocerlo. Porque resulta que mi esposo, que es Roberto Restrepo, toda la vida, desde que lo conocí, bueno, toda la vida, hace 10 años, me dijo que él quería conocer a un antropólogo maravilloso que se llama Roberto Restrepo, que siempre los confunde. Me hablaron de este museo, pero me imaginaba algo completamente diferente. Aquí estamos haciendo un recorrido por la historia. En esta parte estoy en la cocina. Y un recorrido completo por la historia de la colonización antioqueña. Llegué a la sala. ¿Cómo recuerdo la casa de los abuelos? Olor a madera, olor a bareque. Esto es una visita de la cual uno le saca es gusto. Si algo nos encontramos en la casa de los abuelos son las maletas. En la plaza encontramos la estatua del migrante. En aquellos tiempos nos hablaban mucho del diablo. Daba terror salir al baño afuera. Por eso había el recipiente que siempre utilizamos, la mica bajo la cama. De pequeño me tocó ver televisión. Lo veía por un rotico porque había un vecino en el barrio que tenía un televisor. Y había un rotico en la sala de la casa, pero por el lado de la calle. Y yo me parqueaba y veía a ver televisión toda una tarde por un rotico, un televisor a blanco y negro. Los armarios se ponía un tubo y una cortina, pero lo que sí era de mucho caché eran este tipo de baúl. Tener un baúl era una joya, poder uno guardar la ropa en un baúl de estos. Y si alguno le trae recuerdos a esta plancha, déjenmelo abajo en comentarios. Y lo que tenemos para hacer aquí en Finlandia, nos encontramos con Don Edison, que nos ofrece algo bien particular. Bueno Jorge, tenemos este museo de arte decorativo con más de 1800 piezas. Una representación de los países más reconocidos del mundo. Americanas, piezas inglesas, piezas japonesas, piezas chinas. Y todo es lo que tiene que ver con el arte decorativo. El arte decorativo son las artes que además de belleza, buscan funcionalidad, propósito, con creaciones únicas o muy originales. Y pasar por Finlandia y no entrevistar a una persona tan maravillosa. Aquí con Adriana Cuartas, una artista plástica. Mi obra está inspirada en la naturaleza de mi departamento, de mi tierra. ¿Qué técnica está usando? Estoy usando técnica óleo sobre lienzo y acrílico. Yo veo un manejo de luces espectaculares y unas obras grandísimas. ¿Y esto es para que el turista lo vea o el turista la puede conseguir? Claro, son para venderse. ¿Y a dónde la contactamos? 314-541-3279. También estamos en Instagram, en Facebook, en el Museo Galería Adriana Cuartas. Muy linda la obra, muchas gracias. Gracias. Y recordar es vivir. Y aquí en la antigua galería con don Gonzalo. Aquí tenemos fotografías desde 1910. Es la más antigua que tiene este archivo. Y material fotográfico que tenemos es de personas, familias e imágenes del municipio. ¿Aquí puede ingresar quién? Cualquier persona que venga. Turista y la gente que quiera visitarnos. Cualquier persona que nos quiera visitar es entrada libre. Le contamos algo de la historia de Finlandia. Muchas gracias, don Gonzalo. Con mucho gusto. Y llegar a los diferentes museos de Finlandia y cómo no pasar por este magnífico museo. El Museo del Disco. Aquí estamos con el doctor Antonio José que nos va a explicar mejor el hecho. Bueno, el Museo del Disco y la Música es un museo que se encuentra ubicado aquí en el municipio de Finlandia. Abrió sus puertas al público el 1 de junio del año 2019. La historia de un elemento maravilloso que ha acompañado a la humanidad por 140 años aproximadamente. Que es el disco. Comenzando por el invento del haber capturado la voz. Invento que se le atribuye a Tomás Alva Edison. Los jóvenes de ahora que no conocen cómo fue esa historia de la reproducción en disco. Esa historia de cómo era que bailaban nuestros padres y nuestros abuelos. Lo presentamos aquí en el Museo del Disco y la Música. ¿Cuántas salas se tienen acá? El Museo del Disco cuenta con 7 espacios maravillosos. Tenemos equipos de 120, 130 años en completo funcionamiento. Y por supuesto en la cafetería se puede disfrutar un buen momento de la música. Y en esta sala ver todo el equipo del fundador de la fábrica de inventos, Tomás Alva Edison. Bueno, aquí estamos frente a un organillo o armonipan. Este es un organillo de más o menos unos 60 años. Y dentro del recorrido que se tiene aquí en el museo también se tiene el teatro. ¿A dónde lo podemos contactar? Nos pueden llamar al 30610446. Y no solo tenemos turismo al interior de Finlandia, también en las afueras, en la Reserva de la Sociedad Civil. Don Álvaro nos explica. Estamos en la Reserva Civil, el Palacio del Barba, donde podemos hacer el recorrido del Mono Aullador. Hospedaje en la Reserva para que puedan estar en comunión con el medio ambiente. Tenemos la capacidad de ocho personas de hospedaje. Iniciamos el recorrido en busca del Mono Aullador. Ellos generalmente están por los lados de las copas, en la parte de arriba, en la parte de la selva. En esta parte entramos ya al sector del corredor. En todas las zonas, en los diferentes árboles, se ven muchas barbas. Por eso se llama el sector de barbas. Barbas, aquí en esta parte, esto es una fábrica de agua. Parte del río Barbas. Aquí tenemos una de las 25 especies vegetales con que se trabaja la cestería en Finlandia. Este realmente es una raíz que baja al suelo a tomar alimento. Y la planta utiliza este árbol para buscar la luz y hacer la fotosíntesis. Y como estamos en la selva húmeda andina, ¿el agua es casi seguido o es alegría? Este es el segundo lugar más lluvioso de Colombia después de Lloró, Chocó. En una zona de convergencia intertropical. Pacífico, cordillera de los Andes central. ¿Se encuentran las dos corrientes? Corriente cálida, corriente frío y toda nube al suelo. ¿De dónde venimos? Yo soy española. ¿Y el amigo? ¿Dónde se? ¿Cómo les ha parecido este recorrido? Aquí estamos andando es por la selva. Ah, increíble. Súper bonito. Sí, ahí que nos cayó agua, pero es característico de la zona. Sí, es normal. Así de bonito está y de verde. Y estamos sintiendo los monos, pero para la parte de arriba ahí lo estamos buscando. Muchas gracias. Muchas gracias. Se vino un aguacero y nos sacó rápido de la selva. Aquí nos estamos escampando en la casa. Y aquí estamos en el balcón. ¿Qué observamos al fondo? Pues tenemos el Barbas, el cañón del río Barbas. En su exuberante evotranspiración, vea. Me imagino que aquí una amanecida debe ser espectacular. Concierto de pájaros, de aves, concierto de monos abulladores. Mínimo, o ranitas y zapitos, que hay muchos por acá. Qué belleza. Nos puede contactar en el 311-609-0425. Álvaro Camargo. Siete de la noche y Finlandia la encontramos muy sola. O sea, aquí no siempre vamos a tener esto atiburrado de gente. Si venimos un jueves en la noche lo vamos a encontrar con esta tranquilidad. Podernos sentar a tomar y a degustar un tinto. Llegar a un restaurante, hay discoteca, hay cantidad de sitios para visitar aquí en Finlandia. Y en este sitio espectacular, en Mirador Quimbaya, en Mi Tierra Café, nos atiende Elisa. Bienvenidos a Mi Tierra Café, Asociación de Mujeres Cafeteras. Esa misma cultiva ni procesa en el café y ya lo manejamos de la mata a la taza. Bienvenidos por acá a los espera. Finlandia Quindío, uno de los municipios más típicos del eje cafetero. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Si quieres compartirnos algo de la colonización antioqueña o realizar alguna pregunta, hazlo en la parte de abajo de comentarios. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale click a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.